Bajo este toldo, 39 niños del nivel inicial en Chotacajamarca reciben clases. Aunque no es lo ideal, los padres de familia se vieron obligados a instalar el toldo ante la falta de infraestructura, evitando así que sus hijos no pierdan clases. Se trata de estudiantes entre 3 y 5 años de la institución 555 de la comunidad de Alto Masintranca en el distrito de Chalamarca. A la falta de local, se une el no contar con mobiliario suficiente. La mayoría de niños reciben clases en esta banca, adecuada con ladrillos y madera. En otros casos, los menores sobre un plástico realizan sus trabajos. El director y docente del plantel, Víctor Longa Aguirre, utilizando este poste como pizarra, comparte sus enseñanzas. A pesar de estas deficiencias, el profesional a cargo de los menores muestra su especial estima con los niños. Y los señores han dicho, bueno, vamos haciendo una carpa hasta que se pueda arreglar el tiempo y podamos hacer adobes. Pero yo les he dicho, acá como usted ve el piso puro agua, acá tiene que hacerse una buena base, por el motivo que acá pues una parte alta con agua se va a caer pronto, pues solamente de adobe, imagínense. Yo les he dicho, el cimiento tienen que hacerlo de material así de cemento. Los niños ya, los que ya no alcanzan en las mesas, en las sillitas, yo los hago recostar ahí en el plástico, para que ellos hagan sus trabajos, pues como lo veas, así se pasa en esta institución. Bueno, yo les invito a todas las autoridades que nos apoyen de cualquier manera y se haga realidad esta institución. Porque mire, imagínense toda la vida, hasta cuándo, para que ellos nos digan, no, no hay condiciones. Bajo otro toldo de plástico, las madres de familia preparan los alimentos que reciben de los programas sociales. El jardín cuenta con un terreno para su local, sin embargo, falta financiamiento. Hasta el lugar llegaron funcionarios de la unidad de gestión educativa local Chota, quienes se comprometieron en gestionar mobiliario ante el gobierno regional y aulas prefabricadas ante el Ministerio de Educación. Gestionar al Ministerio de Educación aulas prefabricadas para que se instalen aquí en esta comunidad. Hay el aval del director de la institución educativa primaria, como también de los padres de familia, de que estas aulas se instalen en la plataforma de la institución educativa 101089 del nivel primario. Es decir, van a funcionar de manera temporal mientras se hace la gestión para la construcción de su infraestructura.